Luego de tres meses de investigación y seguimiento, en una acción articulada con el Ejército Nacional, las autoridades de policía lograron la captura de cuatro hombres, dos mujeres y la aprehensión de un menor de edad, quienes integraban la banda a los de La Repunta. La desarticulación de una banda delincuencial comandada por una mujer, alias La Guerrillera, que en los meses de julio y septiembre nos causó una afectación de seis homicidios y tres tentativas más de homicidio. Se realizaron en ese trabajo articulado con nuestro Ejército, la Fiscalía General y personal de la SIJIN, se desarrollaron líneas de investigación que permitió realizar cuatro allanamientos, de los cuales tenemos seis capturas y una aprehensión de un menor. Alias La Tuerta o La Guerrillera, hacía parte de la fila del ELN y era la cabecilla de esa banda, quienes se dedicaban al tráfico de superfacientes y en el cual se les indican de varios homicidios. Uno de ellos fue capturado en Necoclí, puesto que ya estaba vinculado a la gente del Clan del Golfo, pero aquí lo de resaltar el trabajo mancomunado que se hizo con nuestro Ejército y la Fiscalía, que permite la captura de una mujer que lideraba esta organización y todo mediante las líneas de microtráfico, por este motivo era que causaron las muertes de seis personas en el municipio. Esta acción se da luego de un allanamiento que se realizó en la Comuna 1 y 3 de Barranca Bermeja.